Bueno mi amor, en serio estoy muy ansioso porque imagínate ya faltan pocos días para... Ay sí mi amor, ya se acerca nuestro boda, estoy muy feliz, imagínate ya vamos a compartir los dos, ya vamos a estar los dos y ya no me voy a separar de ti Bueno tú bien sabes que yo te amo Yo también te amo mucho mi amor y gracias por todo Pero bueno, te voy a dejar a tu casa ¿no? Sí, vamos Mi amor ya se está acercando el día, estoy muy feliz Sí mi amor ya solo faltan tres días y yo igual estoy muy feliz y de los preparativos no te preocupes que todo está bajo contra mí Ah pues sí, pero ya me imagino como será nuestro boda mi amor Sí va a ser muy especial te lo juro Sí, ay estoy muy nerviosa Sabes que tú eres la mujer de mi vida y la verdad sí, estoy muy enamorado de ti Mi amor creo que ya se me está haciendo tarde, tengo que ir ver el vestido No te preocupes igual yo, ahí me marcas cuando salgas de allá Sí, está bien mi amor No olvides que te amo mucho y ahí al rato te marco Ok Te amo Mira vos, este chavo acaba de salir Sí Ah yo creo que a ella sí le vamos a sacar algo Sí Vamos a esperar a que se baje del carro y ahorita vamos a ver cómo le entramos Ay Dios mío, estoy muy feliz Ya me voy a casar Epa, ¿para dónde te vas? Ay por favor no me hagas el carro Por favor no me hagas el carro Lleven todo lo que quieran Por favor no me hagas el carro 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 No por favor no me hagas el carro Vamos Aló Sí, sí, yo estoy Espera aquí ¿En dónde está? ¿En dónde está? Sí, ahorita voy para allá Sí, ahorita voy, ahorita voy Tranquilo, tranquilízate, ahorita vamos a ver Mi hija, mi hija, le asaltaron ¿Pero cómo, cómo, cómo? Ay, pero ¿qué pasó? Alza, a ver, está inconsciente ¿Ya salió? ¿La sola no le ha dado noticia? No, ¿ha dicho nada? No, a ver qué le pasó Tranquilo, hijo No, porque a mí ¿Qué? Primeramente, Dios, que todo salga bien Sí Me da pena Doctora, ¿qué pasa? Los familiares de la paciente no hay Sí, yo soy la mamá ¿Qué le pasó a mi hija? Tranquilícense, necesito darle una mala noticia Lamento de decirles que la paciente perdió la vista Y le sacamos unos exámenes y tiene el eusenio No voy a pedir algo, doctora, haga algo por mi hija ¿Qué tal? ¿Por qué? Hijo Ahora lo siento mucho, pero ya no va a haber hija Mi hija, mi única hija Ya no va a haber bodas ¿Sabes por qué? Tranquilo 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 Ya no llores Levántate Doctora Hijo Hijo, levántate ya Ahora lo siento mucho, pero ya no va a haber bodas ¿Cómo te vas a casar con una ciega? Y peor que diría le quedan días de vida Señora, no hable así, a mí me parte el alma, está hablando de mi hija Sí, pero ¿cómo mi hijo se va a casar con una ciega? Sí, ya no, mi hijo no se va a casar con su hija ¿No? ¿Cómo quiere decirle a laVERA a la Luna si yo la amo? Sí, pero ¿cómo te vas a casar con ella? Ella no sirve para ti No digas cosas, por favor Quiere Gracias que estás aquí conmigo apoyando a mi hija, ¿verdad? Ella lo siente, aunque no estamos cerca de ella, a la parte, pero gracias, apoyo. Sí. Paciente Noemí, ¿sí lo gusta de verdad? Fíjense de que ella ya se encuentra un poco mejor, entonces ahorita la vamos a agardear, pero necesito que tengan mucho cuidado con sus ojitos, ya que sus ojitos todavía se están recuperando, ¿verdad? Y que le puedan dar sus medicamentos para controlar lo de la leucemia y también puedan tener muchos cuidados específicos con ella, ¿verdad? Entonces, si quieren, pueden pasar. Gracias. ¿No lo gusta de verdad? Sí, claro. Mi amor. Todo va a estar bien, ¿sí? Mañana nos íbamos a casar. Ya tenía listo el vestido. Suéltame. Ve que de mi casa, lo nuestro se acabó. Ya no me los quise. Necesito hablar con usted. Sí. Necesito hablar con usted. A ver. Bueno, este, quería hablar sobre que busque una estilista y que la arreglen allá, porque la verdad yo me voy a casar con ella mañana. ¿De verdad? Sí, pero no quiero que se lo diga, es una sorpresa. ¿Pero de verdad? ¿Estás enamorada de ella en la condición donde está puesto? ¿No es nada más? Sí, sí, estoy completamente segura. Ah, bueno, entonces. Por favor. Sí, así, ya se va a pasar. Bueno, ya me tengo que ir, ¿sí? Bye. Aquí viendo unos diseños de zapatos ya. No sé si le gustan, ¿verdad? Que sí, están bonitos. ¿Y cómo? ¿Qué pasa? Este, que vi hablar con ustedes. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, la verdad es que yo decidí casarme con mi y la verdad... ¿Qué? ¿Cómo te vas a casar con ella? ¿Con esa sierra? Sí, además tiene leucemia, ¿cómo se te ocurre a ti? Pero, ¿por qué reaccionan así si es mi decisión? O sea, yo... No, hijo, no te vas a casar con ella. Pero si ya, yo ya tengo los preparativos de hecho, ya está todo en el lugar, ya todo... No, nosotros no vamos a ir a tu boda. ¿Cómo se te ocurre que vamos a ir a tu boda? ¿No vamos a ir? Igual yo te... Acompáñenme por esta vez, por favor. Yo sí no voy a ir. ¿Cómo se te ocurre que en casa se... Entonces vamos a ver el ridículo que va a ser tu noviecita ciega. Por favor, solo acompáñenme. Bueno, nos toca ir a ver. Sí, mi hija, te vamos a cambiar, mi hija. ¿Por qué, mamá? ¿No está bien mi ropa? Ya está sucio tu ropa, mi hija. Vamos a salir un rato a respirar un poco aire. Entonces ahorita te vamos a cambiar, ¿está bien? Sí, estoy bien. No, mami, ¿qué me van a hacer? Te vamos a arreglar un poquito, mi hija, para que te quedas hermosa. Yo estoy bien así. Sí, pero te vamos a arreglar un poquito, ¿viste? También. Bueno, señora, ya casi terminamos. Sí, ¿verdad? Mami, ¿qué es esto? Ya quedó bonita, mi hija. ¿Qué es esto? Es ropa nueva, mi hija. Vamos a ir a pasear. Me siento más borrada por aquí. No, no te preocupes. Es ropa nueva que te compramos. Para que no te pongas triste hoy. Sí, sí está bien. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a este lugar. Y a que antes de iniciar la ceremonia, vamos a dejar un tiempo al novio. Él sabrá qué hacer. Bueno, bienvenido sea a cada uno de ustedes, de los que están presentes. Ay, no. Yo sí quería venir aquí a la boda de tu hermano. Tampoco quería venir. Bueno, quiero agradecerles a todos los que están presentes. Bueno, la razón por la cual les invité a mi boda es para que sean testigo. Y bueno, quiero decirles que Noemí es el nombre de mi futura esposa. Entonces, sean bienvenidos a todos los que están. Y quiero decirles que Noemí está completamente ciega. Me voy a casar con ella a pesar de todo. Porque mañana no sabemos si va a morir. Y la verdad, eso me duele mucho. Y bueno, este... Y a pesar de todo, ella me quiso alejar de su vida. Y la verdad es que yo la amo de verdad. Ella no sabe que estamos acá. Y esto es una sorpresa para ella. Solo quiero decir que la amo y que ella es todo para mí. Y la perdí una vez. Y no quiero volver a perderla. Mija, déjame darte un abrazo. ¿Qué pasa, mamá? Te ves hermosa, mija. Mija, tendrás una vida larga por delante, mija. No quiero que pienses en ti. Porque te bajan la vida larga. ¿Por qué dices eso, mamá? Yo quiero que solo pienses en ti. Sí, está bien. Pero dime, ¿dónde vamos? Mija, vamos a ir a dar una vuelta. Tenga cuidado, aquí hay muchas gradas. Está bien, mamá. No tengas miedo. Aquí estoy para cuidarte. Aquí hay gradas. A la que ahora será mi esposa. Le tomó mucho tiempo llegar aquí. Ella tomó el camino más largo. Y ahora que nos vamos a reencontrar, solo debemos de estar juntos. Noemí ya viene para acá. Y no quiero que nadie se cruce en su camino que le atrae hacia mí. Mamá, ¿dónde estoy? Aquí, hija. Te voy a entregar a la persona que te ama tanto. Aquí. Germán, ¿eres tú? Sí, es el día de nuestra boda. Porque no temas. Han venido personas a bendecir nuestro matrimonio. Yo te amo de verdad. Y te lo quise demostrar con tenerte en mi vida para siempre. No te cases. ¿Cómo se te ocurre casarte con ella? ¿Qué futuro tenés ahí? ¿Puedes retirar a la señora, por favor? ¿Casándote con ella, hijo? Vamos, vamos, vamos. ¿Vas a sacarme? ¿Cómo te ocurre sacar a mi mamá? ¿Cómo vas a hacer eso? Es tu mamá. No, no te cases. Yo me voy junto con mi mamá. Mi amor, no se preocupe, sí. Simplemente es un malentendido. Les pido disculpas por el terrible malentendido. En serio, pido disculpas. Así que vamos a continuar con la ceremonia. Pero antes de todo, suegra, solo falta tener tu permiso y tu bendición. Bravo. Bueno, Germán Méndez acepta como su esposa a Noemí Fuentes. Sí, sí, acepta. Noemí Fuentes acepta a Germán Méndez como su esposo. Noemí Fuentes acepta a Germán Méndez como su esposo. Mi amor, creo que tienes que decir que sí. Y si no, pues también lo comprende. Sí, acepto. Bueno, si es así, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Beso. 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 Bravo. Amor, te cuento que encontré un trabajo aquí en el centro de seguridad nocturna. Entonces, voy a estar en las noches allá y de día voy a estar aquí cuidándote. Ah, pues, que bien, mi amor. Me alegro mucho, pero... Qué bien si conseguiste trabajo de noche para así estar conmigo de día. Sí, pero abre la boca. Cuidado. Ya siento que ya me voy a ir. Amor. No. Te traje un osito. Te traje un príncipe. No, me imagino que está bonito. Te amo. ¿Te sientes bien? No, te quiero decir algo. ¿Qué sucede? Con tu manía. Gracias por todo. ¿Qué pasa? Antes, te tengo que decir unas palabras antes de irme. Contigo. No sé, me hiciste la mujer más feliz del mundo y gracias por existir. Y te amaré siempre y contigo conocí el amor verdadero. Gracias. Mi amor, yo también te amo. Yo también te amo. Pero te voy a traer tus pastillas. Amor. Amor, ¿estás bien? No, amor, amor. Por favor, no me abandones. No, no, no. Amor. Amor, no me abandones. No me abandones, por favor. Amor. Gracias por ver el video hasta el final. Pues la reflexión de esta historia es de que siempre debemos de amar a las personas que han estado con nosotras en los buenos y malos momentos. Así que nunca los abandonemos y tengámosle mucho cariño y mucho amor ya que esas personas permanecerán en nuestra vida para siempre. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.